Lo que vamos a repasar brevemente son los datos más agregados que recientemente publicaron el Instituto de Estadísticas. En primer lugar vamos a ver lo que es la población ocupada, es uno de los indicadores más importantes del mercado laboral. Al lado izquierdo estamos mostrando lo que es el dato bruto de la población ocupada en cantidades. En el último año, que es en el 2021 en lo que hay registros, la población ocupada sienta a los niveles históricos más altos publicados ya desde el año 2017 como lo tienen en el boletín del INE. Y básicamente lo que estamos viendo es una recuperación importante luego del gran golpe pandémico que se dio en el segundo trimestre del 2020. Hemos pasado de personas que se encuentran efectivamente trabajando en valores de 3 millones 100 mil, un poquito más de 3 millones 100 mil personas a 3 millones 500 mil personas. Básicamente en cantidades sería una inserción de 400 mil personas en el mercado laboral. Y si miramos en el gráfico de la derecha, lo que vamos a ver es la tendencia del dato de la población ocupada. Hemos calculado con el equipo de MF, hemos hecho un cálculo simple, un promedio entre los trimestres para poder suavizar estos picos en los datos y básicamente lo que observamos es que la tendencia sigue en aumento. Esperamos, de hecho, que para lo que resta del año, sectores como el comercio o lo de servicios impulsen estos indicadores. En la siguiente lámina vamos a ver lo que es la población desempleada, que es la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo y está tomando alguna medida para buscar empleo tanto como figura salariada o como figura independiente y de hecho está disponible de manera inmediata para incorporarse. Si bien vemos en el gráfico de la izquierda ciertos picos o ciertas distorsiones en los datos brutos, en el gráfico de la derecha podemos ver lo que es la tendencia. Hemos visto con el equipo de MF que la población desempleada a partir del segundo trimestre del año 2021 va disminuyendo, si bien entre el tercero y cuarto del 2021 aumentado levemente, esto se ve simplemente a factores estacionales, sin embargo sí podemos concluir que sí está disminuyendo esta tendencia. Para el siguiente gráfico vemos lo que es la población subocupada, ¿sí? En la población subocupada vemos valores que rondan en los cien en las de ciento cincuenta y nueve mil personas que fueron disminuyendo desde el pico de tres del segundo del disculpe del tercer trimestre de 2021 que es unas trescientas mil personas y esto básicamente nos revela como un indicador de temperatura que las personas categorizadas como subocupadas ya son menores en cantidad, o sea que hay menos personas que están disponibles para trabajar más, ¿sí? Básicamente en el gráfico de la derecha podemos ver que la tendencia sí va disminuyendo también de la misma en mano que la población desempleada. Entonces, en resumen estamos viendo que los indicadores del mercado laboral están bastante positivos, están favorables y esperamos que para lo que resta del año los sectores comerciales y de servicios impulsen esta mejora en estos indicadores. Bueno, y es lo que todos esperamos también por el hecho de que estos sectores que mencionabas, Adri, son los más golpeados, hasta el último momento fueron los más golpeados los que tenían todavía muchas restricciones encima para poder realizar y desempeñar sus labores diarias. Ayer en un restaurante nos decían, ustedes son las primeras personas que están usando las mesas pegadas para más de ocho, porque hasta ayer, o por anteayer, todavía se limitaba a dos mesas nomás que se podían pegar y cosas así que nos muestran realmente que hasta los trabajadores del sector de gastronomía, también es la misma situación, eventos, turismo, etcétera, sienten y venían percibiendo esta baja de las actividades y que ahora hay altas expectativas de que mejore. Aunque vamos a ver también cómo afecta en general al empleo, al empleo, el impacto de la sequía, de todo lo que va a ocurrir en el campo y está ocurriendo sobre la macroeconomía.